Lo de siempre. Gracias, Paco. ¿Qué, venís siempre acá? Ahora pregúntame, ¿estudias o trabajas? Trabajo y estudio. Física. Estudio física. Física. Ay, fantástico. Vení, tenemos mucho de qué hablar. ¿Sobre qué? La fuerza de gravedad terrestre es mi obsesión. 9,8. La velocidad a la que se caen los cuerpos atraídos por la gravedad terrestre. Un tipo que se tira de un décimo piso a una lapicera que cae de mi mano. ¿No es cierto? ¿Viste cómo sé? No. Esa es la aceleración de la gravedad terrestre. Aparte no es la misma en todas las zonas del planeta. Hay zonas donde es mayor. Sabes que me lo imaginaba. Viviendo acá me lo imaginaba. ¿Y ahora por qué te preocupa tanto el tema de la gravedad terrestre? No serás la reencarnación de Newton, ¿no? Porque no puedo volar. Por culpa de la gravedad terrestre todo tiende a caer, a irse para abajo. Pero hay otra fuerza de gravedad que me interesa. Que es lo que yo llamo la gravedad horizontal. ¿Qué es eso? Por la gravedad terrestre los cuerpos caen. En cambio por la gravedad horizontal envejecen. Son atraídos por el tiempo hacia adelante. Hacia el deterioro y la muerte. Quizás haya algo que te dé más satisfacción que volar. ¿Qué? Ascender. Encontrar un territorio que no sea ni arriba ni abajo. ¿Qué haces? No, ¿cómo vas a decirme eso y rajarte? A las siete tengo clase. Te encanta de conocerte, fulano. Oliverio. Me llamo Oliverio. Miranda. Paco. ¿Quién es esa mina? Esa es la anguila. ¿La anguila? Le dicen la anguila. ¿Por qué? Porque cuando se calienta se carga de electricidad. Dicen que es capaz de encender una lamparita entre los dedos cuando la besan. ¿Qué? O... ¿Por qué? ¿Por qué? No. ¿Por qué? No. ¿Por qué?